La Federación Nacional Autónoma de Fútbol de Honduras oficializó este jueves que la selección nacional se medirá a susquimilar El Salvador el 14 de agosto en fecha FIFA, en el Estadio Olímpico de San Pedro Sula a las 7 de la noche. Para este partido, el seleccionador nacional, Fernando Suárez, podrá contar con todos los internacionales. Al final, el rival será el hermano país al que recientemente se le ganó 1 por 0 en la Copa Oro con goles de Jorge Claros. Por otra parte, la dirigencia de Olimpia confirmó este jueves que el lateral derecho, Nery Medina, fue fichado por los merengues. Medina fue descartado por el técnico serbio de Motagua, Risto Vidakovic, quedando libre para fichar con cualquier equipo y fue el tetracampeón quien se hizo con sus servicios. Y el defensa hondureño, Juan Carlos García, se sumó este jueves a los entrenamientos del Wigan Athletic del Football League Championship inglesa. El ex aguero merengue firmó por tres temporadas y ya se encuentra bajo de las órdenes del técnico de los ladies, Owen Koehler. Y en otra información, la selección ecuatoriana de fútbol archivará la camiseta número 11 en homenaje al delantero internacional Cristian Chucho Benítez, fallecido el lunes en Catar a los 27 años por un paro cardiorespiratorio, anunció el jueves la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Benítez jugó con ese número los partidos que disputó con la tricolor. En adelante, ningún seleccionado volverá a llevar el número 11. Y los equipos de la Liga BBVA ya conocen los horarios de las dos primeras jornadas. El Barcelona y Real Madrid debutarán el domingo 18 de agosto, recibiendo a Levante y al Betis, respectivamente. Por otra parte, Cristiano Ronaldo tiró el primer lanzamiento del partido entre los Ángeles Doyers y los Yankees de Nueva York, junto con Yaciel Pui, que demostró sus dotes futbolísticos. Y Pelé afirmó que su compatriota Neymar Da Silva Santos Jr. superará al argentino Lionel Messi y al portugués Cristiano Ronaldo. Messi tiene ya años de experiencia, también Cristiano Ronaldo, un atacante que hace más goles, pero de cara al futuro creo que Neymar será el mejor, afirmó. Por hoy, es todo en los deportes. ¡Gracias! ¡Gracias!